Son soldados rusos entrando en la ciudad ucraniana de Bucha, a las puertas de Kiev, el pasado 3 de marzo, pocos días después del inicio de la invasión. Lo habían hecho ya previamente, a finales de febrero, pero entonces las tropas ucranianas consiguieron repeler el ataque. Esta vez, sin embargo, ese día 3 de marzo no pudieron conseguirlo y el ejército de Putin llegó, llevó a cabo una de las mayores matanzas de civiles que se recuerdan en esta guerra. Ahora una investigación del diario norteamericano de New York Times concluye que fueron los paracaidistas rusos del regimiento de asalto 234 quienes realizaron esas atrocidades. Los periodistas del periódico recogieron pruebas sobre el terreno después de la salida de las tropas de Putin de la ciudad. Intentaron que no hubiese pruebas destruyendo cámaras como esta en las calles de Bucha. Pero una investigación del New York Times evidencia que fueron paracaidistas de un cuerpo de élite ruso los que perpetraron la matanza en esa ciudad. Desde entonces, su principal avenida ya se conoce como la Calle de la Muerte. Los periodistas recogieron pruebas sobre el terreno, entre ellas huellas digitales que los soldados dejaron en los teléfonos de sus víctimas. Gracias al registro facilitado por las autoridades ucranianas, comprobaron que con ellos hicieron llamadas a familiares en Rusia, muchas apenas horas después de asesinarles. De las más de 400 víctimas mortales, los reporteros han identificado a 36 personas indefensas que buscaban alimento o volvían a casa en bicicleta. Entre ellas, una madre y su hija de 14 años que intentaban escapar con un grupo de mujeres cuando los rusos acribillaron a balazos la furgoneta en la que viajaban. Cuando esas imágenes salieron a la luz, Putin las calificó de mentira y provocación por parte de Ucrania. A pesar de la indignación a nivel mundial, Rusia no ha anunciado ninguna investigación. La Corte Penal Internacional sí lo está haciendo.